Sucede que es una situación altamente estresante, o sea, por estrés se entiende que hay una serie de hechos que son amenazantes, ya sea para la salud, ya sea para la economía de cada familia, para las actividades que se venían realizando. Esta situación de la pandemia y las medidas preventivas amenazan contra todas estas situaciones y generan una serie de reacciones, de respuestas, denominadas estrés, que son normales, siempre se dan ante situaciones de amenaza, pero que cuando la amenaza desaparece o disminuye, volvemos al estado normal. Se se crean sustancias y demás que provocan que el organismo esté en alerta. Es alerta por un tiempo normal y es sano, pero si se prolonga empezamos a sentir síntomas que indican que algo no está funcionando del todo bien. Esos síntomas que a lo mejor los vemos en el día a día hoy son el de dolores de cabeza, problemas para dormir, ya sea insomnio o somnolencia, estar todo el día cansados o agotados, la irritabilidad, la ansiedad, o sea, hay una serie de, se llama malestar psicológico lo que genera esta situación de que el estrés se va prolongando a través de los días y prima la incertidumbre, porque la realidad es que no sabemos bien cómo va a seguir. Entonces hay una serie de respuestas que son normales y una serie de emociones también que son normales, ya sea el miedo, sea el enojo, la frustración, pero bueno, tenemos caminos distintos para afrontarlo. Pero hay respuestas, hay cosas que se pueden hacer porque el prolongar mucho tiempo este estado de alerta no es sano para nosotros. Es básicamente mantener, o sea, modificar los hábitos que teníamos, pero tratar de que sean hábitos saludables, estos que vamos a ir incorporando. Hábitos se dice porque no es para hacer un día y ya está, sino es una cuestión de poder prolongarlo en el tiempo. Primero es tratar de mantener una rutina en cuanto a comidas, horarios de sueño, o sea, que no, digamos, que echar la situación estresante en sí misma, no la hagamos más estresante nosotros mismos desregulando todos los ciclos de sueño, los ciclos de alimentación, o sea, entonces eso es clave, poder mantener medianamente los horarios de sueño que teníamos, los horarios de las comidas, poder hacer un quiebre entre duermo, me levanto de la cama, me cambio, salgo y durante el día estoy un poco más activo. Tratar de diferenciar días de semana a fin de semana con las actividades que por ahí hacemos, ya sea dentro de casa. Y, bueno, obviamente complementarlo con algo muy importante que es la alimentación saludable, buena hidratación, muy importante es mantenerse activo haciendo tareas, haciendo actividades, sin sobrepasarse, sin sobrecargarse de cosas, pero mantenerse de cierta actividad. Y muy importante el tema de la actividad física, o sea, ya sea dentro de casa, en el patio, poder hacer una rutina que hoy por hoy tenemos en los medios, el área de deporte y cultura, a diario publica también esta serie de rutinas, podemos también contactar a algún profesor. Esta rutina se puede hacer en familia también, o sea, eso es algo muy importante porque surgen por ahí los conflictos intrafamiliares, o sea, por ahí mucho tiempo juntos y, bueno, a lo mejor la mayoría con estado de irritabilidad o cansancio o frustración por no poder hacer lo que hacía antes, se generan ciertos conflictos. Por eso se puede poner horarios para determinadas tareas, para determinadas actividades. La idea también es poder pasarla bien. Primero hay que entender que es una situación inevitable, que estamos viviendo todas las personas, y que es temporaria, o sea, no sabemos bien qué tiempo, pero que va a ser temporal, o sea, va a pasar. O sea, es tomarlo como es un corte en la vida de cada uno, donde hay que modificar ciertas cuestiones, pero primero entender que es temporario. Hay que tener cuidado, es bueno el contacto con personas del entorno, por eso es bueno recurrir a los medios, a las redes sociales, pero tener cuidado con la sobreinformación o por ahí el estar todo el día pendiente del audio que llega, el video, además, porque por ahí las fuentes no son confiables o por ahí prima mucho el pánico o la catástrofe, y eso genera, o sea, complica el estado de ansiedad, complica el estado de alarma y alerta que hablábamos antes. Poder también a las personas cercanas a estas personas que viven solas, que muchas veces son personas mayores, poder estar presentes en algún mensaje, una llamada, poder hacerles saber también la compañía, aunque no sea física, hacerles sentir que no están solos, por más que sea a la distancia, también es positivo. Como adultos tenemos que entender que hay una serie de reacciones que son normales, en niños, en niñas y en adolescentes también, debido a esta situación. O sea, es por ahí normal que ocurran ciertos cambios en su comportamiento, vuelvan algunos berrinches, esa irritabilidad, por ahí los conflictos con hermanos, como decías vos, es también, es esperable que suceda porque hay gente que no pueden hacer las actividades que hacían normalmente, y sumado al hecho de que perciben cierto estado de ansiedad o preocupación, malestar general en la familia, en los medios, entonces eso también complica la situación. El tema de la rutina, es bueno hacer una rutina, pero no que sea inamovible, que no sea rígida, o sea, porque está bueno, está muy bueno que puedan seguir haciendo sus tareas escolares, pero que no sea tan estricto por ahí. O sea, hablo en horarios, hablo en momentos, o sea, es priorizar también un poco la salud mental. Y como decíamos, se pueden generar situaciones y un poco también poner en marcha la creatividad y demás, momentos para compartir o solos, o compartir con hermanos, o en la familia, buscar también crear y desarrollar actividades que a lo mejor en otro momento no tenemos el tiempo, no tenemos la disponibilidad, es una buena oportunidad, pero priorizando también eso, que se sientan apoyados y protegidos sobre todo, o sea, que se sientan que, por más que todo lo que está pasando, ellos están en un lugar de contención. También pasar, sí, eso creo que es una de las certezas que, por ahí, obviamente, esto son medidas preventivas, son medidas temporales, la certeza es que en algún momento va a terminar, o sea, no sabemos bien cuándo, pero esto en algún momento va a terminar, que implica un gran cambio a la vida que venimos llevando, pero que no nos queda otro, o sea, nos seguimos quedándonos en que hubiese pasado, o en la queja, o demás, no es sano para nosotros, básicamente. O sea, es como que es un momento para cambiar ciertos hábitos.